Muy bien, nos reunimos ayer, nos invitó la presidenta electa, estuvimos en compañía de gobernadoras, gobernadores y la presidenta electa y fue una muy buena conversación, una buena plática de todos, no faltó nadie, hay bastante unidad en el movimiento. Y eso fue lo que sucedió. Nos desvelamos un poco porque terminamos a las ocho y cuarto de la noche, tenía que venir a ver el debate a diez horas de la noche. Nada, analizar resultados de lo que fue la elección. Afortunadamente, como ya es de dominio público, el pueblo votó por la transformación, por continuar con la transformación, votó por Claudia Sheinbaum para presidenta. Ya saben que opino, igual que el pueblo, igual que la mayoría de la gente, respeto a quienes la gente, respeto a quienes opinan distintos, distinto. Pero Claudia Sheinbaum es una mujer preparada, del máximo nivel académico, doctora, con muchísima experiencia, ya gobernado, es sensible, le tiene amor al pueblo, es honesta y es la primera mujer que va a gobernar México, es todo un acontecimiento histórico. Ahora todavía no alcanzamos a internalizarlo, pero al paso del tiempo se va a entender que fue toda una hazaña, el pueblo de México actuó de manera ejemplar, esto no sucede en otros países del mundo, ya ven que siempre hay esa desviación, esa deformación de pensar que lo de afuera, de lo del extranjero es mejor. Pues no, México está dando ejemplos a nivel mundial y este es uno de ellos. Con todo respeto, esto no lo ven en Europa y no se ve en Asia, y en América es también el mundo. No se vea, es un encuentro, no se vea, no se vea, no se vea y no se vea, 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 no se vea. bien las cosas, por los pleitos internos, nada más se ve el árbol y no se ve el bosque. ¿Cuántas preguntas se les dio a los asistentes, presidente? Nada, nada más abrazos, muchos abrazos, porque ya estamos finalizando nuestra gestión. ¿Pero fue como una reunión de despedida o no? No, todavía nos vamos a reunir, quedamos en otra ocasión para antes de que concluya el mandato. Ya la despedida, porque después de entregar la banda, adiós, adiós. ¿Qué es el tema de la gestión de los gobernadores? Nada, no se planteó más que la unidad que se logró también ejemplar. Y toda la confianza que tenemos a Claudia Shemba, por las razones que expuse, coincidimos. Hay gobernabilidad en el país y acerca de los resultados, no sé si… Yo creo que ya los dio a conocer el INE, ¿no? Sí, ya podemos darlos a conocer. Pues ya son… Bueno, todavía están en litigio, pero ya los resultados preliminares… Para también que se vea, ¿no? O no nos metemos en eso. Sí, sí, vamos, para que todo el mundo lo vea, porque el Reforma no saca nada. La diferencia de votos para la presidencia… La diferencia es de 32.3 por ciento, 36 millones de votos obtuvo la presidenta Claudia Shemba. Así fue, ¿no? A ver si tienes otro. La única excepción fue Aguascalientes, por poco margen… 46, la señora Xochitl y Claudia, 42.7, pero después Baja California, 66.7, Claudia, 21.2, Xochitl. Baja California Sur, 59.1, Claudia, 29.7, la señora Xochitl. Campeche, 61.3, Claudia, 15.5, la señora Xochitl. Y 21.4, y 21.4, y 21.4, Jorge Maínez. Chiapas, 71.6, Claudia, 16.7, la señora Xochitl. Chihuahua, 53.9, Claudia, 34.7, la señora Xochitl. Coahuila, 53.7, Claudia, 38.8, Xochitl. Colima, 54.4, Claudia, 30.7, Xochitl. Ciudad de México, 55.2, Claudia, 34.5, Xochitl. Durango, 55.2, Claudia, 32.1, Xochitl. Guanajuato, 47.2, Claudia, 40.0, Xochitl. Guerrero, 71.7, Claudia, 18.8, Xochitl. Hidalgo, 67.4, Claudia, 19.8, Xochitl. Jalisco, 44.4, Claudia, 35.8, Xochitl. Y 17.3, Jorge Maínez. El Estado de México, 60.6, Claudia, 26.5, Xochitl. Michoacán, 55.1, Claudia, 29.3, Xochitl. Morelos, 63.8, Claudia, 21.3, Xochitl. Nayarit, 63.3, Claudia, 20.2, Xochitl. Nuevo León, 45.2, Claudia, 34.6, Xochitl. Maínez, 18.1, Oaxaca, 76.4, Claudia, 14.4, Xochitl. Puebla, 65.2, Claudia, 21.7, Xochitl. Querétaro, 51.1, Claudia, 36.9, Xochitl. Quintana Roo, 73.2, Claudia, 16.8, Xochitl. San Luis Potosí, 60.5, Claudia, 25.5, Xochitl. Sinaloa, 65.6, Claudia, 24.5, Xochitl. Sonora, 63.9, Claudia, 24.8, Xochitl. Tabasco, 80.5, Claudia, 11.1, Xochitl. Tamaulipas, 62.3, Claudia, 26.3, Xochitl. Tlaxcala, 69.2, Claudia, 14.7, Xochitl. Veracruz, 66.5, Claudia, 23.4, Xochitl. Yucatán, 60.7, Claudia, 30.4, Xochitl. Zacatecas, 50.4, Claudia, 29.9, Xochitl. Es que así nos enteramos más, porque parece mentira, pero no todo se sabe o se sabe en un estado, pero no el resultado en otros. Y así quedó. Esto es la votación a favor de Claudia. Estuvieron, dale y dale y dale y dale. Todo eso debe ayudar, lo digo de manera respetuosa, a que se revisen los procedimientos de medios de comunicación o de información, porque estaban hablando de polarización, agarran términos, frases, las vuelven moda, copian de lo que sucede en otras partes del mundo y no se puede en política extrapolar las realidades. Entonces empezaron, hay polarización, hay polarización, hay polarización. Ahí está la polarización. ¿Qué van a hacer ahora? Ya le dejamos, no, está ahí, para el que no. 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 No.